La verdad que sí, con un marco espectacular, una noche que se presta para un espectáculo como este, donde podemos disfrutar del trabajo de nuestros artistas, porque son todos lujanenses, son gente que trabaja todo el año para también poder hoy, un día especial, como tenemos en Música en la Plaza, mostrarle a nuestros vecinos, contar de lo que hacen. Así que el municipio hace ese esfuerzo para poder contratarlo, para poder tener el espacio, y la gente viene a disfrutar, y eso es lo que uno tiene que reconocer, bailando, escuchando, se trae de su silla, y en este marco, como es la Plaza Belgrano, con el cabildo de fondo, a los pies de la Virgen de Luján, la verdad que es un espectáculo. Bueno, y también hay un poco de carnaval, los chicos, los chicos, bien. Está bueno, porque estamos en carnaval. Bueno, nos contaba Marisa Maggio, que nos contaba María Maggio, la gran convocatoria de todos los artistas de Luján, para estar acá en Música en la Plaza. Es que todos los artistas quieren participar, quieren mostrar lo que trabajan, como digo yo, y bueno, y también disfrutar, festejar, como están viendo, todos se prestan, y es lindo, porque la gente está contenta, está alegre, tiene un espacio, y es pedido, porque un año no se pudo hacer, todos preguntaban por qué no se hacía. No, pero para qué, si estamos festejando, es el ambiente, así que bueno, nos pone muy contentos. Se ha recuperado este espacio, precisamente. Se ha recuperado este espacio, nos falta recuperar todavía lo que es el gran festival de la historia de la fe, que se hacía, pero bueno, sabemos lo que cuesta, y no bajamos los brazos, porque en algún momento, en alguna oportunidad, lo vamos a poder lograr. Llamadito María Eugenia ahí. Bueno, por qué no, pero ustedes saben que también la provincia está atravesando una situación difícil, aportan, apoyan a lo que es la cultura a través de acercarte. Hace poco, acercaste muy poquito. Recuerda que estuvo Axel y estuvo también Soledad, así que bueno, por qué no pedirle el apoyo para el Festival de la Fe. Pero yo creo que lo vamos a lograr, así que hay que seguir trabajando. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, como siempre, llevándole este espectáculo a la gente a sus casas. Así que igual ustedes son partícipes de cada uno de los trabajos que nosotros hacemos.